Buenas noches a todos. Si puedo hablar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta noche tan especial. ¿Cuánto trabajo detrás de este proyecto y muchas personas en las que me han tendido la mano y se han sumado a él? He querido empezar, aparte de con el tango volver, con dos temas propios. Uno del trabajo presente que acabo de cantar y otro del proyecto del pasado. Os voy a interpretar un tema que compuse hace unos años y se llama Se apagó la luz. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Te escuché marchear. No te dije adiós. Ni miraste atrás. Cuando desperté. Algo en mí cambió. Al saber que fue la última discusión. Quererte amor. Quererte amor y que no estés conmigo. Es el dolor más grande que he sufrido. Es el dolor más grande que he sufrido. Quererte amor y ver que ya te has ido. Es el dolor más grande que he sufrido. Y aún mi día es gris, quisiera olvidar. Y hoy me encuentro caer, tu recuerdo aún apaga mi ser. Quererte amor, y que no estés conmigo, es el dolor más grande que he sufrido. Quererte amor, y ver que ya te has ido. Señor, quisiera que hoy fuera ayer, recuperar las noches que no te amé. ¿Qué hago sin ti, en mi soledad, cada día es una eternidad? Quererte amor, y que no estés conmigo, es el dolor más grande que he sufrido. Quererte amor, y ver que ya te has ido. Para no volver, te has ido. Te has ido.